La Corte Suprema de Justicia, a través del Registro Público de Managua, presentó su nueva plataforma de consulta electrónica en la cual los usuarios podrán ver en línea el estado en que se encuentra su trámite. Esta nueva plataforma se encuentra en el sitio web www.registropublico.gov.ni. El mecanismo es fácil, ya que el usuario solo deberá ingresar al sistema el número de recibo de su tramitación, donde aparecerá la fase en que esta se encuentra, explicó la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ramos indicó que la agilización de los trámites en el Registro Público ha logrado un importante avance, sobre todo con la instalación de la Ventanilla Única y el Plan Regazo Cero.